A ver, tengo de actos. Ah, de actos. Bueno, premio chico es de actos, si no adivina Pablo y Luisina. A ver. Primer acto, 10 espermatozoides muertos. Segundo acto, 100 espermatozoides muertos. Y tercer acto, 1000 espermatozoides muertos. Como se llama la obra. ¿Pablo? ¿Premio chico? Sí, a ver, Luisina, ¿sabés? No. A ver, contalo todo. Primer acto, son 10 espermatozoides muertos. Segundo acto, 100 espermatozoides muertos. Y tercer acto, 1000 espermatozoides muertos. ¿Y cómo es? Cementerio. Bueno, vamos, Guido, vamos. Es premio chico. ¿Sí? ¿Ganó? ¿Preparado? Bien, bien. ¿Listo?